Violencia verbal en el micrófono Se enviamos pa' un sarcófago El karma golpea como un péndulo Es un directo en la boca del estómago Hermano, pásate otro calo de eso Que pierdo la calma y me pueden los nervios Por la mamá que hasta 10 cuento Le pego otra calada y todo va más lento Vaya ojito llevas cariño Sospechoso habitual en tu cuerpo de delito Rincido, inflijo leyes sin necesario Pero prefiero sacarlo por mi mérito Anestesia por el santidoto Soportar no supone un esfuerzo faraónico Resurgimos de entre los escombros Pero siempre hay un cabrón intentando abatirnos La bin compa, ninguno me entendéis Que el H da y no lo veis Como al mini dame hey, dame hey Y si juráis mejor no rajéis La bin compa, el que la chedáis Yo voy bien, a mí no me jodáis Vosotros sabréis de lo que habláis Pero al que se chive lo calláis Recarga, mira el tambor, besa la bala Elige víctimas y desata tu ira Pídele perdón a la mamá Para que te pongas, peato de comida Corrosiva mirada, cabeza agachada Para esquivar la peor guantata Teresa te dice la yaya La extraña te mete en la rayo y siente Te atratralla, los ojos te delatan Típicos síntomas de granada Tierra de bandiu y chivata Donde muchos se dan por vencidos Yo ya he caído en muchos abismos Desde mis adentros pienso llegar al Olimpo reflejando Cada pensamiento sobre el cuaderno Niño, pon en el estéreo Este mensaje en las calles de tu ghetto Quiero que el propio coraje desquebraje el cielo Sí, y que los dioses caigan al suelo Y que los dioses caigan al suelo Vamos solos, no rodeaos de machaca Como un viejo, sentado en su butaca Fumándose un canelo, tranquilo con su pestaca Viendo las obras y comiendo de lata Eso quiero ser, un hombre tranquilo No voy de subido, solo quiero gastar la suela No esperes a que te partan la muela Antes que correr, mejor cojo carretera Yo soy elegante en una rata callejera No voy por la espalda ni me escondo en callejuelas No todas las flores te crecen en primavera Y no todas las putas te las chupas la primera No estoy pa' la foto, estoy de borrachera Disfrutando los momentos, compartiendo con colegas Yo quiero a mis hermanos y mis hermanos están fuera Y si eres una puta chupa como sanguijuela Si escuchas un disparo es que empieza la carrera Yo voy en un lambo y tú en silla de ruedas Si escuchas un disparo es que empieza la carrera Yo voy en un lambo y tú en silla de ruedas Gracias Gracias.